Quiero quedarme en ti Quiero quedarme en cada instante de tu vida, de tu vida, de tu amor Quiero quedarme en tu mente para ser tu sueño, alguien en quien pensar Imaginando cosas de nunca acabar Quiero quedarme en tu mente para soñar Quiero quedarme en tus noches para compartir contigo el amanecer Y así seré sombra y luz a la vez Quiero quedarme en tus noches desojando tu piel Quiero quedarme en ti indefinidamente Quiero quedarme en ti desde hoy y por siempre Quiero quedarme en cada parte de tu ser Quiero quedarme en cada instante de tu vida, de tu vida, de tu amor Quiero quedarme en tus ojos para ver el mundo como tú lo ves Para sentir tus lágrimas correr Quiero quedarme en tus ojos para volver a ver Quiero quedarme en tus manos para hacer caricias, para construir Para sentirme tuyo, para sentirte en mí Quiero quedarme en ti, quiero quedarme en ti Quiero quedarme en ti Y quiero ser esa gota de lluvia, que humedece tu cara Y desde hoy hasta la eternidad, en cada parte me quiero quedar Para siempre y a tu lado estar, y poderte mi vida entregar Toma mis manos, construye el edén, y con una caricia dibujame en tu piel Para siempre y a tu lado estar, y poderte mi vida entregar Quiero ver el mundo como tu lo ves, y realizar el sueño de juntarme en tu ser Para siempre y a tu lado estar, y poderte mi vida entregar Dirigirme a ti en cada momento, y expresarte lo que siento Para siempre y a tu lado estar, y poderte mi vida entregar Y que tu seas mi domicilio, y asegurar la eternidad de nuestro envío Para siempre y a tu lado estar, y poderte mi vida entregar Quiero quedarme en tus noches, y compartir contigo el amanecer Para siempre y a tu lado estar, y poderte mi vida entregar Quiero besarte de gota a gota, quiero besar tu rica boca Para siempre y a tu lado estar, y poderte mi vida entregar Aparegarme de tu cuerpo, y quedarme definitivamente en ti